La situación aquí en Villa Duarte con el agua Mira que es lo que pasa, aquí tú estás viendo parte del sector Nosotros tenemos una problemática y es que el agua prácticamente nos la han secuestrado Hace un tiempo la ex gobernadora nos puso la tubería para el sector de nosotros solo Pero otra comunidad, como te dije anteriormente, nos las ha secuestrado Ahora bien, hoy la personalidad de INAPA quedaron de reunirse con nosotros a las 3 de la tarde Para buscar la solución, lamentablemente no han venido Y nosotros estamos aquí, no es en forma de piquete que estamos No es en forma de protesta nada más Sino que estamos esperando a la gente de INAPA Y que lamentablemente eran a las 3 de la tarde, son casi las 4 y ellos no han podido venir ¿Qué tiempo tiene sin agua el sector? Ay, el sector tiene muchísimo tiempo sin agua Anoche nos llegó una gotita que solamente era para que los tubos se mojaran Y yo especulo que es que las personas que nos han secuestrado el agua Se han dado cuenta que teníamos esta actividad hoy Y ellos, para que no lo calentáramos, pues hicieron lo siguiente Enviaron el poquito de agua para ver si nos mantenían contentos Pero eso no va a ser así ¿El nombre tuyo? Juan Carlos, vicepresidente de la Junta de Vecinos Las Mercedes, sector Villa Duarte Luisa, que está a mi izquierda, es la presidenta ¿Qué decir? Nada que nos quedamos reunidos aquí Esperando que INAPA, mañana o pasado, dé el frente a la situación que hoy estamos Que por eso hoy estamos aquí, buscándoles soluciones a los problemas No queremos problemas de niños, simplemente que INAPA trase de resolvernos el problema que hay Para que a todos nos llegue el agua El ama de casa, ¿cómo se hace con los caseros de la casa? Comprando camiones de agua Así es que se está solucionando el problema de Villa Duarte ¿El nombre tuyo? Luisa Burgo, presidente de la Junta de Vecinos Las Mercedes ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina